Hola, te voy a hablar sobre la artrosis cervical. Me llamo María del Mar Escandei y este es un nuevo vídeo para FisioOnline. ¿Qué es la artrosis cervical? Bueno, pues primero vamos a descomponer estas dos palabras. Cuando hablamos de artrosis nos estamos refiriendo a que hay una articulación que va a sufrir un desgaste, ¿vale? Pues por un envejecimiento normalmente o por haber tenido un sobreuso durante mucho tiempo pues vamos a tener esa degeneración, ese desgaste en la articulación. Y en este caso cervical, pues nos referimos a las cervicales, la columna vertebral, los segmentos cervicales en el cuello. Entonces, ¿qué nos pasa con la artrosis cervical? Pues que vamos a ver que es esa enfermedad degenerativa, como hemos dicho, pues por el envejecimiento, por el sobreuso y vamos a ver que sobre todo tenemos un deterioro del cartílago, además de otros signos que luego veremos mejor en una imagen. No hay una causa específica, como ya he dicho, es una cosa que en realidad es normal con la edad, lo que pasa es que a veces podemos tenerlo antes de tiempo pues por ciertos factores. Los síntomas que podemos tener en una artrosis cervical, pues tener dolor en la zona del cuello, tener contracturas también cervicales, hipomóvilidad articular, pues que nos cueste mucho mover el cuello y el tratamiento que podemos seguir es con la fisioterapia. Podemos realizar ejercicio terapéutico para fortalecer la musculatura y también tratar el dolor, podemos realizar terapia manual, descontracturar la musculatura o intentar desensibilizar la zona. Pero lo más importante al final siempre también son los ejercicios, como hemos dicho, porque es la manera en la que el segmento cervical va a estar con mejor movilidad, fuerza y también disminuiremos el dolor. Ahora simplemente vamos a ver una imagen para poder explicar un poco lo que sería esta artrosis. Estamos viendo un segmento de la columna y lo que vemos es que tenemos ese desgaste de la articulación y los huesos, vemos una reducción del espacio interarticular, estos son los discos vertebrales y están chafados, están deshidratados y deberían ser más grandes y no lo son, entonces no amortiguan tanto, se desgastan e incluso lo que puede pasar es que tengamos una rotura del disco y entonces por aquí sale el núcleo pulposo y tendríamos lo que se llama una protrusión o una hernia discal, que puede dar sintomatología de tipo neurológico o no. Y luego también vemos osteofitos, que son como una especie de trozos del hueso que se suman a la vértebra. Esto se podría ver con una radiografía y simplemente nuestro médico nos indicaría si tenemos la artrosis o no y deberíamos seguir el tratamiento de fisioterapia. Y hasta aquí este vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!